El pasado domingo, 8 de agosto, en las instalaciones de CiberTV, Noticias Monterrey, ocurrieron dos fenómenos, al parecer, del tipo paranormal. Al término de un programa, quedó plasmado en video el momento en el que el cargador de una lámpara cae, no una, sino dos veces del lugar donde había sido previamente colgado y ajustado por el staff. La producción regresó al estudio momentos después, y justo cuando abren la puerta para entrar, se ve claramente como el cable es al lado de su lugar hasta que cae el cargador. El cargador vuelve a caer por segunda ocasión, y empieza a moverse hasta que es notado por el staff, que continúa trabajando sin hacer comentarios de lo que acaba de ocurrir. Minutos después, se da por concluida la grabación. Los peluches son guardados y las carchas retiradas de la mesa. Las luces apagan y cierran puertas. Cuando todos se han retirado, empieza la fiesta. La habitación queda completamente a oscuras y se enciende la cámara infrarroja. De una de las sillas se empiezan a salir pequeñas esferas de luz, que se mueven de un lugar hacia otro a gran velocidad por el piso. Sobre la mesa quedaron desprellegadas tiras de escarcha dorada, que de pronto empiezan a brillar aleatoriamente. Hasta que son muchos los puntos iluminados por una luz inexistente en el lugar. El fenómeno duró aproximadamente 4 horas, hasta que de la misma forma en la que empezó, simplemente cesó.